Hola a todos chicos, bienvenida y esta vez estamos en un nuevo video de este enorme precios y más todoncito canal Debermigo y estamos aquí en un nuevo video de una cosa que no habíamos visto en nuestra próxima vida Que es una web que se llama Bebetrónico, una mierda por el estilo y estoy con el señor Liber, Liber Hola buenas chavales Y a ver amigo mío, explícame un poco de que va esto, que yo no tengo ni la más poja Vale, a ver, dentro de esta web podemos poner cualquier reto, tú las ves aquí ¿no? los retos Sí, lo veo Vale, pues tú eliges uno y como si estuvieras en una fiesta real, yo nunca, yo nunca sabía lo que es, ¿verdad? el reto, pues así Vale, va, pero escúchame, a diferencia de que nosotros somos autistas y esquizofrénicos y no vamos a fiestas Claro Vale, muchas de estas preguntas van a estar, bueno, y ahora lo verás, ¿vale? Por cierto, antes que nada gente, deciros que este video lo estoy grabando justo después del video que está en el canal de LiberLiber Que está reaccionando a Shitposting, así que ahora mismo, después de ver este video, veis el suyo y luego veréis A lo mejor cuando publiques este video yo aún no publico el mío, pero bueno, tened paciencia chavales Exacto, que es quien se curra la edición, es un dios Claro, claro ¿A qué le doy? ¿Verdad Leto? Yo nunca o preguntas incómodas, lo demás necesitamos más gente Fuá, pues la que tú quieras, bebé No, cultura chupística también podemos, lo que quieras, es tu canal, tu video Vale, pues como la de cultura chupística me recuerda a mi ranita chupifantástica, vamos a por esa Vale, pues te irá un tema y tenemos que ir pasando palabras, por ejemplo irá, yo qué sé, películas, iremos diciendo películas hasta que uno se quede así en esto, ¿vale? Vale, va, escúchame, la persona del fondo está súper drogada, eh Sí, eh, ciudad de España, eh, Alcoy Eh, Madrid Ya dije la palabra, dale, ya dije la palabra, tienes que darle, ya dije la palabra Ah, vale, no lo sabía Bueno, teóricamente como esto es una fiesta, al perder tendrías que beber, pero claro, no vamos a beber Bueno, si quieres bebemos con la K, pero ya está Escúchame, yo antes tenía un chalek, pero me lo he bebido Efe, chicos, te lo bebiste antes de la fiesta, de la party Va, pues dale a, 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 a siguiente o lo que tengas Escúchame, si, si, escúchame, si quieres me puedo hacer un pajote y me voy a enseñar Dale a siguiente o a lo que tengas Especies de animales que empieza por la letra águila Eh, a, 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 yo qué sé Ya, ya lo he dicho Melmi, eres, eres muy malo, eh No tengo cultura, bro Banda de loca argentina Loca argentina, yo qué sé Eh, eh, Maradona Eh, eh, no sé, tío, me quedé sin ideas Increíble Nah, bro, muy difícil este juego Alta cultura argentina, eh Podríamos haber dicho, podríamos haber dicho, podríamos haber dicho, Messi Messi De los colores, ¿cuál es tu preferido? Eh, Messi De los colores, ¿cuál es tu preferido? Eh, el Messi El mío también Ejes históricos británicos Eh, eh, Napoleón Mierda Napoleón no es británico, ¿no? No lo sé Fíjate, lo busco No, creo que es francés, eh Creo que es francés A tus suscriptores Vale, va Momento, momento de historia Va Eh, poca coña Luego dirá en los comentarios el típico boludo que dirá Aquí aprendo más que en la escuela Eh, Francia, sí No sabía Madre mía, le sé a la cultura Bueno, bueno, Mermiu Bueno, eh Aquí tienes experiencia, bro Aquí tienes experiencia ¿Cómo vas a fallar, bro? Tocaba a mí No sabía ¿Cómo que tengo experiencia? Nombres de puentes famosos Eh, el puente de los tirantes Bababuy Bababuy Eh, puente de Washington ¿Hay un puente en Washington? Eh, el de... Bababuy Eh, puente de... ¿Cómo se llama esto? San Francisco Yo que sé, el de Constantinopla A tomar por culo Vamos a... Yo nunca habré dado reto O preguntas incómodas O lo que quieras Vamos a descomodarse Vale, va Momento salseo, chicos Salseo youtuber, eh Poco se habla Vale momento, ahora vengo Bueno, como ya habéis oído Aquí LiberLiber se va unos minutos Y yo me quedo haciendo un par de gilipolleces Si queréis ver Esos gilipolleces No van a ser aquí Serán en mi canal secundario Que estará en la pestaña de canales Y allí subiré este fragmento Bueno, pues Os espero allí Vale Relo picante Eh... Picante Picante Bueno Aquí vienen cosas, eh Cumb de Mermio Oh, qué bonito Bueno, pues... Eh... Pues... Dos experiencias conmigo, bro Ah, bueno, claro Contigo, pues... Pues me acuerdo de cuando... Eh... Cuando cogimos una mina Y fue increíble Bro, escúchame Sí Bro, ven Esto es lo que yo siento por ti Qué bonito, bro Ah, qué bonito Toma, cochino Eso ha sido súper de gratis, ¿no? ¿Sabías que... Nunca he cogido una mina? Many months later Lo siento, bro Pero... Pero... Pero sí No... No... Con vele, bro Lo siento No... No... Ya sé que me parezco a ella Pero no es preciso No... Que yo sepa No, tío Recuerda de cuando te di un Dalsy Y empezamos a for... Bababoo Ah, es verdad, es verdad Esto no es legal para YouTube Nos van a hacer un año Tú toma las palabritas Y ya está Con pincelitos, ¿no? Sí, bro Cuando lo del armario Cuando lo del armario Hostia, sí Porque prefería a Mermio Obviamente Madre mía A ver Salseo YouTuber Salseo YouTuber ¿Alguna vez has pensado en otras personas? ¿Me entiendes? ¿Tenías relaciones? Eh... No 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 Ahí me gusta Muy bien Yo siempre he seo Fian Había un señor, ¿vale? De 40 años Que vino a mi casa Y bueno Le dije que no Te dije ¿Quieres coger, niño? Y tú dijiste Y yo Te he dicho que lo de picante Era picante, ¿eh? Escúchame Eh... ¿A qué edad empecé? Pues... Pues... Pues yo me acuerdo Cuando tenía unos... 4.500 años Que un día dije Hostia Pues me apetece... Más hot Ha sido Hacer una pizza A 2000 grados Eh... Bueno, en fin Esto no lo puedo leer, ¿vale? Eh... 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 Recuerdo que una vez Subiste un vídeo A esta plataforma Negra y naranja Y es lo único que he visto, ¿vale? Ah, vale Hace un minuto Porque necesitábamos Binerito para cuidar A nuestro hijas Vicente Ignacio Vicente Ignacio, Vicente Ignacio Yo creo que no, bro No, bro Eh... A ver No, que yo haya escuchado No, eh, cabrón Que yo recuerde, no Pues... Pues tú, Lano Eh... Mermiu Con tres cabezas Y patas de araña Eh... Pues... Pues no No, a ver Vale Pues recuerdo que una vez Estamos haciéndolo, ¿no? Y... Pues... Resulta Que, eh... Uno de los dildos Que teníamos en la habitación Se nos cayó Se le cayó En la boca de... Deliveriver Y se ahogó Y ahora está muerto en vida Bueno, tío Que tenemos Bababoy Daños estamos mal, Leo No, no digas que da, cabrón Esto lo censuro Eh... Ah, bueno Pondré la típica transición esta De Bababoy Yo diría que... Diez y medio Permitirías a tu pareja Eh... Tener Bababoy Con alguien más En la descripción de soltera Eh... Vas a tener que poner Muchos Bababoy Es, eh Sí, tal vez Vas a tener que poner Muchos Bababoy A ver, pues... Pues depende, ¿sabes? Si está... Yo qué sé Si está muy, muy hot Y no se conforma conmigo Porque ese día Le tenía muy... Muy chiquita Pues tal vez, sí Podrías poner en plan Bababoy El vídeo Sí, tal cual Bababoy El vídeo Hace... Dos horas Que bien No, por favor A Mermio Y al que está La carita Que está Al lado de Incomodas La carita de esta El emoji A ese también No, invitarías A un pana fresco No, bro Es uno sonrojado No, es un pana fresco Es un chico sonrojado Eso es un Lo siento No, no, no Pero, pero Ese no Ese es bueno Vale, pues Invito al Al del fondo Al del fondo Que está Querida A ver Ah, sí Solo de lanas Ah, vale Me gusta Cuando Se pillan las uñas De los pies Y empiezan a toquetearme Lo que viene siendo El muslo Eso me calienta mucho Yo recuerdo No, no ¿Tú qué dices? Sí, en el estanque En el estanque Con los patos Con los patos Claro Se pone Esidlo 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 Creo que Creo que La segunda A ver Sí Lo hacemos A diario Es que Si no hay amor No hay No Hay mi amor Hay mi amor Tú me eres Un poco loco Un poquitito loco De lo bien que cantamos Claro Obviamente Por cierto Poca coña Momento Storytime Me han elegido Como cantante Para un festival De clase Y vas a cantar Un poquito loco Te imaginas La perdí con Mermi Obviamente Qué bonito Madre mía Ay 11,45 Contigo Con galos Y que yo no recuerdo Que con nadie Más o menos Que me hayan drogado Bueno Hace dos minutos Hace 0,1 segundos O sea Si ahora mismo No lo estáis viendo Estamos teniendo Bababoy Vale Para nada Estamos hablando Por Discord Para nada Pues si Obviamente Con Liber Liber Bueno Espérate ¿Eres trapito? Soy una chica En realidad Depende El tamaño Del titán No sé Bueno Yo creo Que con este Bababoy Increíble Voy a dejar Aquí el vídeo No sé Si poner De título Bababoy El vídeo O Liber El vídeo Alguna mierda Pondré Por el estilo Si vale Y bueno Si nada más Que decir Chupad siempre A vuestros Liber Que hace tiempo Que no hacías A outro Lo de decir Chupad siempre Algo Y ya Si nada más Que decir Voy a Voy a poner De outro A Woody Tuneado Por cierto ¿Te has visto El vídeo De Woody Tuneado? Si Bueno pues Ahora si Adiós Me chupa Tres pingos Tres pingos